Mirta, sabemos que estás atravesando una situación bastante complicada, la justicia no te responde, la policía no te responde, no hay quien te responda. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Yo había salido de testigo de un homicidio y me dijeron que iba a ser identidad reservada, pero no es así. Me quisieron levantar en auto, a pistola, entraron a mi casa, apedrearon, salí a buscar como loca golpeando puertas, fui a la guardia comunal, se me rieron en la cara, vine al municipio, me dieron para hablar con psicólogos, fui a la jefatura de Itrital, me dice que me iban a llamar hace 8 días, yo no salgo a comprar, con mucho miedo en todo lado, fui a la comisaría, me dice que iban a estar viendo mi situación, fui a la fiscalía, están de feria, no tengo respuesta, no sé qué hacer. ¿Y para qué me voy a esconder más si mi vida está más en peligro que todo? Me llegó la información a través tuyo, ¿no? Por supuesto. Que hace unos días atrás un automóvil paró, te llamó por tu nombre y cuando vos te diste vuelta el hombre se había bajado para llevarte. Sí, bajó del auto para llevarme, empezó con la pistola, me dice que suba, me agarraron de los pelos para subirme al auto y gracias a tres vecinos que yo no lo conozco, me salvaron la vida y yo desde ahí empecé a buscar la ayuda en todo lado. ¿Y qué es lo que te dijeron a vos, por ejemplo, el que se bajó armado? Que ya no voy a hablar más, que es lo último que iba a verme ellos ahí caminando al barrio y que yo ya no iba a hablar más nada, que era el último que yo iba a hacer en la vida, caminar ese día ahí. Y yo de ahí me desesperé y hasta ahora estoy desesperada y no sé qué hacer. Pido ayuda a todos. ¿Recordame de qué barrio sos? Barrio La Cava, estoy entre Don José y San Cayetano en el Pozo, como conocen ellos La Cava o Cacupé, y yo fui en todos lados ya, no sé más dónde ir, hablé con Castillo, voy a ir dando nombres con los comisarios que hablé, hablé con Sergio Martínez del CP, hablé con el segundo de la comisaría Bordón, hablé con Guillermo López, el jefe de distrito, hablé con Franco Rizo, él me dice, me cerró directamente la puerta porque no lo esperaba, yo esperaba que Franco me abriera la puerta porque él me dijo que nunca yo iba a estar en la situación de que yo necesitaba, y Elía que me hablaba, un tal apellido Elía que yo no lo conozco, me hablaba de forma de que ellos no podían ayudarme porque ellos no estaban capacitados. De ahí vine al municipio, pedí ayuda, me mandaron al psicólogo, estoy yendo al psicólogo, me dieron 14 hojas para leer y nada más, eso tengo. Después lo demás no tengo nada, no sé qué hacer. ¿Quién es Franco Rizo? Me dijeron que él es ahí de, no sé, de defensa civil, y yo fui porque yo lo conozco y pensé que me iba a ayudar como él estaba en defensa civil, pensé que me iba a dar una mano como ciudadano, no fui a pedirle que me ponga móvil 24 horas en mi puerta, fui a pedir ayuda de la desesperación porque lo conozco. ¿Y Elías quién es? No, no sé, tenía ropa de comunal, se me hizo presente, me dijo que él era de ahí directivo de la comunal, nada más, y de ahí me dijo que me iba a dar la solución, pero me dijo que no, que ellos no pueden. ¿Vos como ciudadana quisiste cumplir con tu obligación de colaborar? ¿Y la respuesta de la justicia y de la policía te dio la espalda? Sí, me dio la espalda, yo lo primero que hice, apenas que fueron a pedirme, yo puse mi cara, fui, perdí día de laburo y todo, me prometieron del cielo hasta abajo, y ahora que yo estoy necesitando no encuentro ningún responsable, lo único, me cierran todo el lado de la puerta, no tengo ningún lado que me abren la puerta, mandé al intendente, pedí encarecidamente que me recibiera, que me diera una respuesta, no me la dio, me dice que le dé mi nombre, número de teléfono, y cuando pueda me iba a llamar, pero hasta ahora no, hace 8 días, ya estoy con la desesperación, no salgo a comprar ni en la esquina, no sé qué hacer, también tengo una familia conmigo, pues yo soy mujer sola, y ¿para qué me voy a esconder más? Porque me van a matar, en cualquier momento voy a aparecer muerta en cualquier lado, porque yo eso lo sé, lo voy a aparecer muerta. Las tosqueras no son para bañarse, no pongas en riesgo tu vida ni la de los tuyos. ¿A vos te habían prometido que te iban a tratar como testigo protegida, y nada de eso ocurrió? No, nada de eso, eso fue mentira, porque, ¿cómo se enteraron que fui yo, de que fui yo la que colaboré en la justicia? Porque los familiares de los asesinos que están adentro no me dejan vivir en paz, me cacotea mi casa, me apedrea, me dice que me van a quemar la casa, y no sé de qué lado vino este del automóvil con arma de fuego, ya no sé más. ¿Crees en la justicia? No, ahora no creo, primero lo creía porque me demostró diferente, pero ahora no creo, ni en la justicia ni en la policía, porque no me da la protección de lo que yo necesito ahora. Qué lástima que la justicia en estos momentos y hace rato viene cuestionada y está a la palestra de todos los casos conflictivos, porque son los que largan los delincuentes, son los que apañan a los delincuentes, y son los que no le dan respuesta al vecino que trabaja. Y no, porque yo cuando la primera vez me apedrearon la casa fui a hacer la denuncia, me dio por la contra de la familia que está detenido, me dio un pedimetral, y sigo viviendo porque me firman, me sacan fotos, me dicen que sabe qué hora entro, qué hora salgo, la fiscalía me dice que busque a alguien que viva conmigo, busqué una familia, está viviendo conmigo, pero igual, ella también está corriendo riego, hay tres privaturas y más la señora, y yo no sé qué hacer, lo único pido que me ayuden todos, si en realidad están. No sabés qué fiscalía es, ¿no? No, no sé, porque el día que me quisieran dar la copia de todo, yo agarré y dije que no, por temor a esto, que algún día me iba a pasar, y ellos me decían que no, que nunca iba a salir mi nombre, ni que iba a ser yo el que le colaboré con la policía, pero era mentira, todo mentira, juega con nosotros. Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas elegido para esta entrevista, esperemos que no te pase nada y esperemos que la justicia de una vez por todas cambie, y si no sirven, que se vayan y que le den el lugar a la gente que esté capacitada para desarrollar justicia, porque esto es una vergüenza, y lo vemos todos los días. Delincuentes que entran y salen, ¿por qué? Porque el juez los deja en libertad, o el fiscal o quien sea. Realmente es vergonzoso. Yo te decido lo mejor y estamos a tu disposición para lo que necesites. Gracias, y gracias por ayudarme vos, porque fue la única puerta que me brindó ahora para poder también desahogarme de todo lo que me pasa, y ya, mil gracias. No tengo palabra para agradecerte a vos por escucharme. No, a mí no me tenés nada que agradecer. Nosotros estamos para estar al lado de ustedes cuando nos necesitan. Gracias, gracias de corazón. Y ojalá que la justicia me escuche ahora y me abre la puerta, como tiene que ser. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias.